Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 25 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a 2-1-1, New Avengers creo que se llaman Creo que si nos hemos topado contra ellos en ocasiones anteriores y bueno, nunca nos han ganado, tengo entendido Pero, vaya, vaya que tuvimos un comienzo un poco difícil chavos, porque, bueno luego les cuento, el chiste es que me tocó en la sección 1, el camino 5, me tocaba bajarme a ese Darkhawk Como vieron al inicio, traté, bueno cuando lo aturdía al Darkhawk, él estaba muy separado de mí, entonces mi gancho no alcanzó a darle Pero eso es que corría hacia él, le tiró el gancho, porque la estrategia es esa, tú noquearlo cuando la conmoción está activa para que no se vuelva a recuperar la protección del enemigo De hecho, ahora lo van a ver con el Nova también, apliqué la misma pero como quedó cerca, ya nada más liberé mi gancho Y ahora sí, a coiquearlo normalmente, fue una pelea sencilla la verdad, el Darkhawk también era un rango 3, tengo entendido, creo Pero pues no, no me dio ningún problema, también este Nova no me dio ningún problema, lo bajé incluso sin perder vida tal cual como en la pelea pasada contra ese Darkhawk Y este, de hecho ni me puse maestrías suicidas esta guerra chavos, porque si se fijaron bien en el equipo que llevé, llevé a Fantasma y llevé a Doctor Doom aparte de Quake Entonces, como tenía una pelea con Doctor Doom, no me convenía poner suicidas Y bueno, ahora ya mis compañeros habían bajado todos sus nodos, de hecho nada más faltaba yo, bueno faltaba mi compañero el team y faltaba yo Entonces, ahora me tocaba bajarme a este Mr. Fantástico, ya no había nodo global que beneficiara a ningún luchador largo y extra largo No sé si Mr. Fantástico es un luchador que se beneficia del nodo global, pero de todas maneras estuviera el nodo global o no, no afectaba en nada Y Quake ignora este nodo por completo prácticamente, aquí nada más, de hecho se recomienda si vas a utilizar a Quake no utilizar suicidas Porque en este nodo, bueno en toda esta línea, la línea 4 de la sección 2, lo que hace es que cuando tú consigues 3 desventajas Automáticamente el enemigo se vuelve imbloqueable hasta que te deshagas de esas 3 desventajas, tengo entendido Entonces, antes era complicado este camino, sobre todo por el nodo de obstinación, porque no podías usar suicidas, ok Porque en dado caso que tú usaras suicidas y eludías, utilizando obviamente a Quake y tenías 3 desventajas, estabas frito No había manera de que pudieras evitar que te golpeara, porque si eludías y activabas destreza, pues se activaba el indestructible Y bueno, nos bajamos a ese Mr. Fantástico sin ningún problema y ahora toca bajarnos a este Air Walker, ok Este luchador es muy conocido por tenerlo en este nodo, es muy bueno la verdad Pero, pero hay unos muy, pero muy increíbles counters para poder bajarse a este Air Walker Uno de ellos, lo están viendo ahora mismo en pantalla, es Dr. Doom Dr. Doom anula todas, bueno anula una habilidad que hace que genere, creo que muchísimo poder Que es el poder cósmico, esa ventaja que lo activa Entonces prácticamente lo anula por completo Entonces no es para nada difícil si utilizas a Dr. Doom Y bueno, mi rango 5 fue suficiente para poder bajarme a este Air Walker, creo que nada más era rango 2 De 6 estrellas Y bueno, a duras penas y aguantó un ciclo de especial 3 con un especial 1 y se murió el Air Walker Por eso chavos, Dr. Doom sigue siendo una bestia De hecho si tienen al rango 3 se los recomiendo Yo lo utilizo mucho igual en la cuenta del quesito Porque es muy bueno Y bueno, activé potenciador tecnológico porque justamente ahorita está en la tienda Entonces dije, ah bueno, pues tengo bastante loyalty Gracias al evento del año lunar Así que pues dije, vamos a aprovechar No activé suicidas chavos Porque dije, para qué voy a tener que cambiar maestrías suicidas Que ya se viene la próxima guerra Entonces dije, me ahorro unas cuantas runitas A este void lo puedo bajar sin maestrías suicidas No hay problema porque me beneficio del nodo local En el nodo local aquí Si tú interceptas, activas una furia pasiva que aumenta tu daño Entonces lo único que tenía que tener yo cuidado Era de poder interceptar con mi especial 2 Lo bueno que los dos especiales 2 que hice Lo tenía en su punto Y nada más tenía que preocuparme por las desventajas Que me fuera a activar el void para deshacerme de ellas Entonces aquí tiré el especial 2 Pero se echó para atrás el void Recuerden, no tengo ninguna sinergia de fantasma Entonces pues obviamente es más complicado usarla sin sinergias Pero de todas maneras yo sé utilizarla al 100 Es de las mejores luchadoras que yo utilizo en todo el juego Aparte de Quake, Magic, Fantasma es una de las que mejor utilizo Si ustedes me conocen ya saben que pues no miento Pero pues casi no me toca utilizarla en guerra Y bueno, esto fue todo por mi participación chavos Tuve muy pocas peleas en esta guerra en la cuenta principal Sin embargo ven que tuve bastantes peleas en la cuenta secundaria Sin embargo la mayoría de peleas en el grupo 2 No fueron nada interesantes Entonces como yo les dije que mayormente cuando yo hago una muy buena pelea interesante Como por ejemplo la del jefe Ahí sí se las enseño Entonces pues al final terminamos ganando amigos Morimos solamente 5 veces Es bastante la verdad Sinceramente fue bastantes veces Sobre todo porque llegaba un punto En el que los enemigos habían bajado como 33 nodos Y habían muerto solamente una vez Pero nosotros ya llevábamos como 110, 115 nodos abajo Casi ya terminando todo el mapa Pero ya llevábamos 4 muertes Entonces no sabíamos como New Avengers Iban a reaccionar ante esta ventaja que ellos tenían Digo ventaja porque pues ellos solamente habían muerto una vez Y nosotros 4 aunque el avance de nosotros era 60-70% mayor que el de ellos Entonces pero al final no pudieron a lo mejor con la presión O no fueron por la guerra Pero empezaron a morir bastante Y pues al final terminaron muriendo 13 veces Y de hecho creo que un compañero de ellos No le alcanzó la energía Porque tardaron bastante tiempo en moverse Esperaron demasiado tiempo Y creo que no le alcanzó la energía para poder terminar un nodo Y nos dejaron un nodo arriba Entonces un nodo arriba cuenta como 3 bajas amigos Quiere decir que a pesar de que hayamos muerto 5 veces Por los puntos extras que nos dieron por el nodo arriba Es como si hubiésemos muerto solamente 2 Entonces bueno Vamos muy bien en esta temporada No sé si vamos en primer lugar ya Hay que esperar los resultados de esta primera semana Pero vamos muy bien Empezamos con el pie derecho esta temporada chavos Y pues a ver que sucede A ver si podemos destronar a New Nation De ese primer puesto que ellos consiguieron la temporada pasada Ya los vencimos en esta temporada Pero como nos tocaron en la primera guerra Si o si nos van a tocar ellos nuevamente en la guerra número 6 o 7 Y ahí ellos se van a jugar todo el todo por el todo Para intentar bajarnos Y tengan más oportunidad de conseguir nuevamente su primer lugar Entonces va a ser una temporada interesante chavos Ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like Suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y bueno felicidades a los MVPs A mi buen hermano el Rey Ahí estoy yo como les mencioné Y el buen Timo Entonces amigos nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Chau